hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria mi nombre es oscar montero y hoy traemos una muy buena noticia para todas aquellas personas que son beneficiarias del programa de la devolución del iva pero antes de mostrar la noticia quería agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado por los buenos deseos que nos dejan los comentarios esto nos llena de mucha gratitud para seguir trabajando para seguir trayéndoles la mejor y más oportuna información siempre como ustedes saben siempre traemos información de fuentes oficiales no venimos a improvisar ni a leer un artículo y con los buenos comentarios que ustedes nos dejan eso es más que satisfactorio para nosotros así que quería darles las gracias por todo ese apoyo que nos han brindado durante todos estos seis meses que llevamos en nuestro canal ahora sí vamos a ver la noticia para aquellas personas que son beneficiarias de este programa prosperidad social en su cuenta de twitter oficial nos dice atención desde el viernes 16 de julio y hasta el 4 de agosto los hogares del programa devolución del iva recibirán 76 mil pesos correspondientes al tercer ciclo de pago esta entrega beneficiará a 2 millones de hogares como siempre se los he pedido por favor ayuden a compartir esta información con aquellas personas que son beneficiarias de este programa de la devolución del iva bueno y después de todo el inconveniente que hubo con el giro 14 ingresos solidarios que algunas personas las suspendieron otras no entonces ya está habilitada la página oficial de la devolución del iva para que ustedes vuelvan y realicen esta consulta y verifiquen si son o no beneficiarios de la devolución del iva usted simplemente bajan le dan clic donde dice consulte aquí si hay beneficiario digitan su número de cédula y le dan clic donde dice no soy un robot no es más lo que tienen que hacer el sistema automáticamente les va a decir si son o no beneficiarios y cuál es la entidad que les va a pagar el incentivo amigos esa era toda la información que traíamos para el día de hoy un vídeo cortico pero una noticia muy importante no olvides de suscribirte a nuestro canal hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad